¿Qué es el 41? O sea, ¿qué vendemos nosotros? ¿Qué nos hace diferentes? Si sabemos que somos el 41 grados, que nos dedicamos a hacer cócteles y finger food con una propuesta cerrada de 41 servicios en el cual elaboramos cocina y cócteles de vanguardia, está claro. Lo que intentamos es instaurar un sistema creativo que funcione más allá de que si yo esté o no. Cuando yo no esté, será Oliver el que dirija para que os hagáis una idea, empezamos entre unas 800 y 1.000 ideas al año. De cada 10 ideas, una puede ser buena. Estás hablando al nivel que hacíamos en el Bulli. Las ideas salen de la tranquilidad, de la reflexión, de l'análisis, del conocimiento. Si jugáis al cande y creáis durante 10 horas al día, luego es difícil tener ideas. Aprovechamos la energía y nos convertimos en uno de los mejores restantes del mundo. Porque vosotros jugáis a eso, ¿no? Digo yo, jugáis, ¿no? ¿Queréis convertiros en uno de los mejores restantes del mundo? ¿No?